Mis amigos para todos ustedes, el rey para todos ustedes, el centro ranchero para todos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te tendrás que quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo a nadie, mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Especialmente esta canción dedicada para la familia González y Margarita González. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te tendrás que quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo a nadie, mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.